Música Bienvenidos amigos Como ya he anunciado y en colaboración con muchos de vosotros que habéis formulado múltiples e interesantes preguntas en el vídeo de hoy aprovecharé la oportunidad para exponer un poco mis gustos y por lo tanto que conozcáis un poco más mi particular visión y opinión En este vídeo veremos principalmente los vehículos, aviones y algún armamento que popularmente diríamos que son mis favoritos aunque realmente no me gusta ni un poco el adjetivo de favorito ya que transmite, o por lo menos así lo entiendo yo, parcialidad un pequeño gran paso para acabar defendiendo vehículos o naciones como si tuviésemos un lazo sentimental con ellas La historia es la que es y debemos verla desde donde estamos desde fuera de ella casi un siglo después y en otro mundo metafóricamente hablando rozando la literalidad Aunque de esta vez nadie ha formulado la pregunta directamente en las últimas semanas y meses casi que la pregunta reina o incluso su afirmación directa ha sido que el vehículo Sherman era mi tanque favorito En general no tengo ningún tipo de favoritismo, ni por vehículos, ni por naciones A título personal me gusta más investigar cosas relacionadas con Alemania o me gusta más un vehículo que otro pero no por ser favoritos, es más por simple gusto personal e individual Y las respuestas no, el Sherman no estarían entre los cinco carros de combate que más me gustan Como respondí a uno de vosotros en Facebook que se quejaba de que ya estaba harto de escuchar sobre el Sherman quizás con razón, al mismo tiempo recibía comentarios quejándose de que había prometido una segunda parte sobre la injusta mala fama del Sherman El hablar tanto del Sherman se ha debido, únicamente a que su desempeño ha estado tan desvirtuado que había múltiples aspectos que consideré oportuno tratar Simplemente por esto, no porque sea mi favorito Como dicho no tengo favoritismos, ni por vehículos ni por naciones Aún ya sí, considero al Sherman mejor que el T-34-76 Si nos fijamos en rotación de torreta, de presión de cañón y ópticas, entre otros varios aspectos el Sherman conseguiría disparar primero en la mayoría de casos siendo la principal ventaja de todas El T-34-76 tiene una buena fama, un tanto exagerada y el Sherman una mala fama, un tanto exagerada Por lo menos, así lo veo yo Otra pregunta común formulada de varias maneras ¿Mi carro de combate favorito? Como dicho, no tengo favoritismos pero me gustan más los alemanes el Panzer III, IV, el Tiger o el Panther De hecho, me gusta más el Tiger por simple gusto porque considero mejor en prácticamente todos los aspectos el Panther Me gusta el Tiger a pesar de ser consciente de que no era el mejor Aunque de todos ellos tengo una especial simpatía por el Stuck III Durante la campaña de Normandía la mayor causa de pérdidas de blindados ingleses fue el Stuck III con un 24% por encima de los destruidos por los diversos Panzer juntos que asciende a un 14% del total Como ya expliqué para mí la combinación de Panzer IV y Stucks en números suficientes hubiese sido la mejor alternativa para Alemania Mucho mejor que perder tiempo recursos y capacidad industrial en decenas de proyectos como el Ferdinand o el King Tiger por citar apenas dos y que realmente al final no aportaron ningún peso significativo a favor de Alemania A la pregunta de Alejandro ¿Cuál considero el peor tanque? En las próximas semanas muy posiblemente os pediré vuestra colaboración para hacer un top sobre los peores blindados del conflicto Para mí un serio candidato a ser el peor es el M3 Lee no por la base del vehículo sino por el inadecuado armamento aunque tiene un porqué que explicaré en su debido momento Adrián y Mr. Fresh preguntan sobre mi caza y bombardero favorito Aquí sí que tengo una mayor predilección y es por el bimotor alemán BF-110 Tengo un especial cariño por este avión porque fue el primero que conocí de este conflicto cuando tenía unos 8 o 9 años A pesar de ser bastante limitado en cuanto a capacidades el BF-110 es lo único del conflicto al que le tengo una especie de cariño tan solo por mis recuerdos de niñez En cuanto a cazas bastante por igual me gustan el Fockeball 190 y el P-51 Mustang Quizás me gusta un poco más el Mustang aunque entre cazas es donde menos predilecciones tengo podría incluir también al Spitfire el cual también me gusta A lo que a bombardero se refiere me gusta el B-25 Mitchell y también la mayoría de bombarderos bien motores de Junkers y Messerschmitt me parecen atrayentes Raúl pregunta sobre mi clase de buque favorito En general de la nación que sean incluso los existentes hoy en día me gustan principalmente los submarinos Esto se debe sobre todo a que este famoso libro fue el primero que leí sobre este conflicto cuando tenía unos 13 años ¿Cuál es mi fusil favorito? ¿Y por qué? Esta es una de las más fáciles El M1 Garand estadounidense es el mejor fusil del conflicto sin ningún tipo de dudas El por qué es tan simple como apreciar sus prestaciones mejores en prácticamente la totalidad de las características a ser evaluadas Tanto Camo como David entre otros me preguntan sobre calidad o cantidad La relación entre calidad y cantidad está algo desvirtuada así que en las próximas semanas realizaré un vídeo sobre las carencias de la industria alemana en la mayoría de casos culpa de la propia Alemania y de sus líderes Alemania no escogió en ningún momento en general la calidad por encima de la cantidad Un ejemplo el Panzer IV J iba a ser provisto de una torreta eléctrica pero fue descartada para poder aumentar la producción ¿Prefirieron los números que la calidad? En Alemania se hacían las armas y vehículos con calidad por razones culturales porque así creían que se debían hacer no porque considerasen la calidad mejor que la cantidad mientras que en Alemania se fabricaban blindados de manera casi artesanal en la Unión Soviética e igual en Estados Unidos optaron por lo más simple y a su vez confiable posible como dicho en un próximo vídeo explicaré que el hecho de que Alemania dispusiera de la mitad de blindados y o de aviones que Estados Unidos o incluso que la Unión Soviética en gran parte es culpa de la propia Alemania más exactamente de sus líderes políticos Carlos me pregunta mi opinión sobre las armas milagrosas alemanas y el armamento como el Messerschmitt 262 o el Maus esta pregunta también la responderé mejor en el vídeo que acabo de decir que haré sobre la industria alemana la mejor virtud de las armas milagrosas fue su uso por parte de la propaganda alemana sobre todo para engañar a su propia población principalmente a partir de 1944 era obvio que Alemania estaba perdiendo la guerra aunque la constante propaganda anunciando la próxima aparición de unas supuestas armas milagrosas que darían la victoria inmediata sobre sus enemigos ayudó a mantener la fe en que la victoria final era posible y con ello a que los alemanes continuasen luchando cuando cada vez era mayor la evidencia de la derrota las armas milagrosas nunca hicieron ningún milagro y las más efectivas fueron las más simples como el Panzerfaust el fusil MP44 o hasta incluso los lanzacohetes alemanes ¿de qué sirvieron realmente las decenas de millares de V1 y V2 desde el punto de vista militar? otra cosa hubiese sido el Messerschmitt 262 o el Horten quizás mucho más determinantes ¿pero de qué serviría un monstruoso mouse si el Tiger ya tenía serios problemas para atravesar hasta simples riachuelos? ¿qué trabajo costaría montar y desmontar un mouse de 180 toneladas en un tren para enviarlo donde hiciera falta? muchas de las armas milagrosas fueron buenas para la propaganda o para el avance tecnológico pero militarmente varias de ellas no eran ni viables ni efectivas Juniors pregunta sobre el momento en que Alemania estaba destinada a perder la guerra para mí y viéndolo desde hoy Alemania estaba destinada a perder desde el momento en que subestimó a la Unión Soviética y abrió un segundo frente convencidos de una rápida victoria en apenas pocos meses Alemania no estaba preparada ni siquiera industrialmente ni para seis meses de un gran conflicto y aún así tardó años en darse cuenta que necesitaba movilizarse completamente Dani pregunta si Stalingrado fue el mayor error Stalingrado fue un gran error mencionar el mayor error de todos es difícil aunque yo destacaría más un momento que un hecho y me explico para mí la culminación de la concentración de mayores errores se produjo en diciembre de 1941 Alemania ya había abierto el tan temido segundo frente con la operación Barbarroja en diciembre de 1941 la ofensiva alemana prevista para pocos meses ya había fracasado se puede rizar más el rizo con el líder alemán abriendo prácticamente un tercer frente y declarando la guerra a Estados Unidos la mayor potencia industrial de la época 1942 fue un año de transición por decirlo de alguna manera en que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética necesitaron para expandir sus respectivas fuerzas armadas en enero de 1943 tras la trágica pérdida de Stalingrado los líderes alemanes se dieron cuenta tan solo entonces que necesitaban movilizar a todo el país al estar retrasados ya estaban con desventaja para mí los mayores errores se centraron en la segunda mitad de 1941 incluido el no movilizar a todo el país en aquel momento como ya he dicho lo explicaré más detalladamente en un próximo vídeo espero que os haya sido interesante el vídeo mis particulares gustos y opiniones y hasta pronto